Este video wey, este video mi compa Osea es una revelación o es algo que si no lo sabes mi compa Es muy importante que lo sepas mi compi Y creo que la mayoría de los compas no lo saben mi compa Porque veo que siempre cometen el mismo pinche error wey Siempre el mismo mi compi, deja tomo agüita Voy a dar un tip mi compi que esto lo debes de aplicar si o si mi compi Si quieres ser diferente al resto mi compa Tienes que aplicarlo si o si si quieres ser diferente Si no lo aplicas mi compi vas a seguir siendo del pinche montón Entonces mi compa, estas viendo el titulo no? Es muy diferente creo que ya sabemos que es muy diferente El ser guapo al ser atractivo mi compi Muchos dicen no pues yo tengo las dos Si se puede obviamente se puede Pero la persona que es guapa como que esta muy centrada en que ya soy guapo Obviamente vas a tener mujeres si eres guapo Te van a llover mujeres Pero la mayoría a lo mejor se termina yendo porque no eres atractivo Y tu dirás mi compa que atractivo no es lo mismo que guapo Claro que no, a lo mejor no eres guapo Eres muy atractivo Osea la atraes mi compa No se que traes tu wey Que haces que ella este pensando en ti Y esa atracción De ahi la palabra atractivo La atracción mi compa que ella siente hacia ti Osea ella quiere estar contigo Le atraes Y el guapo quedo por ahi Quedo olvidado mi compa Porque no le atrae solamente es guapo mi compa Entonces te voy a enseñar en este video algo importante Porque si hablo de todo lo que necesitas para ser atractivo mi compa No pues no voy a acabar en este video Y no es como que te enseñe mi compa el ser atractivo Osea yo no estoy diciendo que yo sea un experto para que atraigas mujeres Solo te estoy diciendo mi compa que seas tu mismo Pero si hay algunos tips que necesitas mi compa Si eres hombre Para atraer Para que te vuelvas atractivo mi compa Porque si a lo mejor y puede ser un proceso Porque este compadre Yo me acuerdo de este compadre Obviamente soy yo Antes a lo mejor atraía Atraía gente mi compa Por su forma de ser Pero el compadre de ahorita siento que es un atractivo muy diferente Eso fue un proceso mi compi Pero que yo no aprendí Osea yo no quise aprender a ser atractivo Simplemente se me dio Y les puedo enseñar las cosas que se me dieron O las cosas que fui aprendiendo yo solito en el camino mi compa Como por ejemplo mi compa te voy a decir Este video de hecho es de este tema que voy a hablar ahorita mi compa Que es muy importante Cuando los hombres conocen a alguien mi compa Lo que no conocen y aquí es la clave de este video Es la paciencia mi compi Muchas hombres mi compa son impacientes mi compa Y la mayoría que conozco de hombres amigos conocidos mi compa Son impacientes güey Incluso he visto mensajes que a lo mejor la chava le responde mi compa A lo mejor le responde Lola a lo mejor y empieza ya a haber una conversación Aunque todavía no se conozcan Y están ahí paciencia mi compa Uno de querer salir luego luego Sin conocer un poquito más mi compa Ahí la mujer te ve muy mal de que tú ya Al día siguiente ya la invites a salir Si apenas la estás conociendo por mensaje O incluso peor Los peores casos mi compa Es de que ya quieren llevársela a la cama mi compi Conozco mucho mi compi que son muy impacientes güey A lo mejor y eso si se va a dar mi compa Eso se puede dar obviamente si ya hay una conversación Ya hay algo se puede dar mi compi Pero la impaciencia de los hombres mi compa Hace que terminen espantando a esa mujer mi compi Y te vuelvas cero atractivo hacia ella mi compa Entonces tú lo que debes hacer mi compa es ocuparte Ocuparte un chingo en tus cosas Ocuparte con tu familia Ocuparte mi compa Y darle un breve espacio a esa persona que estás conociendo mi compi Si fuera tu novia sería otro espacio diferente Pero a esta persona mi compa Que estás conociendo Conócela primero si la estás conociendo por Por no sé Por Instagram Por Messenger Por mensaje Por Whatsapp Si la estás conociendo por ahí Conócela pues ya por ahí mi compa Habla en diario Si ya empieza a haber una conversación diaria mi compa Eso quiere decir que la mujer Siente algo por ti O sea todavía no está tan atraída así como Como le quiero enseñar Pero si está ahí interesada más bien por ti mi compa Interesada Pero si quieres que esa mujer se atraiga Siente una atracción fuerte hacia ti Tienes que ser muy paciente mi compa Ya después o sea solita la cena Y todo eso se va a ir dando solito De una conversación Se va a dar mi compa Yo sé que se va a dar Pero no la des luego luego El quererla ver No le des luego luego El darle a entender Que lo único que quieres es darle un beso No le des a entender Que lo único que quieres es llevarla a la cama mi compa Tienes que ser paciente mi compa Y la clave para tener A una chava mi compa La clave para que la conozcas Y se dé todo lo que quieras Es la paciencia mi compa Esto que estoy revelando ahorita mi compa La gente es muy chingón mi compa Así que si la vas a aplicar Aplícala bien chingado ¿Me estás viendo güey? Entonces mi compa Tienes que ser muy paciente Conócela Si cuando vayan a salir mi compa Igual no te veas impaciente Ya acá no estás en la cita Ya acá no vayan a donde vayan No seas impaciente mi compa Imaginemos que a lo mejor El amor te dice así Vamos a tu casa Y tú dices Ah dijo que si a mi casa Porque si quiere hacer eso A lo mejor y si mi compi Pero no vayas luego luego A eso mi compa Llegando a tu casa Y ya hum Vámonos No mi compi Porque ahí solamente Te va a ver por un rato Y te va a mandar por ahí mi compa Créeme ya no te va a responder Al día siguiente Ahora Te voy a dar Un tip chido O algo que deberías hacer Si te llegas a pasar eso Para que te des una idea Más o menos Ella te dice que si Vamos a tu casa Ok A lo mejor y también Te está poniendo a prueba mi compi Vamos a tu casa Pero si en su mente Obviamente también pasó Eso Lo que está pasando De llevarse a la cama En su mente también pasó Por eso a lo mejor También te dijo que si Pero No le vas a decir nada No le menciones nada de eso Mi compa Pasas por ella O si se ven en algún lado Tú ya llevas comida Ahí te vas a ganar puntos extra Mi compa Y ahí va a ver Que lo que realmente es Estar con ella Que tú quieres estar con ella Llevas comida mi compa Llevas algo de tomar Están ahí platicando Mi compa Hablando Disfrutando Sobre todo mi compa Realmente si estás saliendo Con alguien Es porque quieres disfrutar El momento Y realmente quieres conocerla Entonces le vas a decir Preguntas que realmente Tú quieres saber mi compa Para ver si son compatibles O no Pueden tardar un buen rato Hablando Y una cosa lleva a la otra Mi compi Entonces va a haber un punto En donde La conversación Se va a ir como que Apagando En ese momento Mi compa Es a donde entras Tú Entra a tu lado Digámosle Como ustedes lo conocen Tu lado F*** boy mi compi Ya conoció Tu lado lindo Que es conocerla Hablar de ti Hablar de que les gusta Ahora viene tu lado seductor Mi compi El lado seductor Está cabrón Ahí si tienes que aprender Otras cosas Mi compa Entonces mi compa El lado Cuando tienes que seducir Es más que nada Con la mirada O sea Hay algunos tips Que puedes hacer Muy chingones Con la mirada Mi compa Otro tip Es de que En donde estés Haya una música De fondo Mi compa Eso te va a ayudar muchísimo Tú obviamente Te puedes hacer Menos en tu teléfono Y ya tengas una playlist Para música Media Media K Media lenta Media chida Que va a hacerte Pues sentirte Un poquito más Seductor Un poquito más León Mi compa Eso va a ayudar mucho A lo mejor ahorita Donde estoy platicando esto Se escucha algo ridículo Mi compi Pero estando en el momento Es muy chingón Mi compa Dice Entonces mi compa De lo que trata este video Es sobre la paciencia Mi compa No se desesperen No quieran luego Luego usar a una mujer Nada más para eso Mi compa Realmente conócela Si no te parece Mi compa Si solamente te gusta tu cuerpo Su cuerpo de ella Me imagino que solo la quieres Para eso Mi compa No se como pasa en las mujeres No creo que en las mujeres Pase tan similar De que ellas vean a un cuerpo O a un vato Que se vea bien Y se lancen luego Luego No Ellas son muy diferentes Mi compa Ellas Si el vato no las atrae O sea Si las atrae físicamente bien Pero si no las atrae De forma El hablar Del trato Mi compa De como la trate La mujer No se le va a hacer Nada atractivo Mi compa Para acostarse con él Si es lo que eso quiere Y en los hombres Veo que es como Solamente Ver el cuerpo Y ya no necesito más Ya con eso Yo me acuesto O sea Ahorita Así se manejan las cosas Esa es la realidad Mi compa También lo personal Mi compa Esa etapa Como que ya no me gusta mucho Me gusta mucho Conocer Conocer a la chava Si hay un buen trato Mi compa Si hay química Si hay conexión Mi compa Pasa lo que tiene que pasar Pero si realmente Solamente veo lo bonito Mi compa Ya no pasa más Mi compa O sea Me ha pasado Te lo juro Y no está chido Nada más Que se gusten Por el cuerpo Creo que Creo que no hay Como que una conexión chida Y no hay Pues algo chido Mi compa A mí me gusta tener Cosas chidas Cosas que me sienta Conectado Entonces mi compa Y para eso Para conectar con alguien Necesitas ser paciente ¿Por qué? Porque necesitas hablar Necesitas conocerla Necesitas salir con ella Mi compa Ya si estás en ese modo De que Quieres solamente Hacer eso Mi compa Igual necesitas ser paciente Mi compa Si mi compa Así que Pues de eso trata Mi compa Tienes que ser paciente Si o si Si quieres ser Alguien atractivo Para ellas No te estoy diciendo Que el ser atractivo Sea estar mamado Vestir bien Obviamente eso atrae Mi compa Pero son muchísimas Cosas más Mi compa Las cuales vamos a estar Hablando en este canal Así que mi compa Espero les haya gustado Otra cosa mi compa Vamos a estar Haciendo dietas Personalizadas Para ustedes Mi compa Para que ustedes Se pongan bien pinche mamados Y se transformen Mi compa Porque es algo también Muy importante Mi compa El cuerpo Para que te veas muy bien Para que la ropa Te quede muy bien Mi compa Así que Ve a la página Esta A donde te van a dar Un descuento Mi compa Y te van a dar Tu dieta personalizada Mi compa Para que te pongas mamado Más rápido Porque si Yo sé que vas al gimnasio Y a lo mejor Te sientes estancado A lo mejor Sientes como que no avanzas O como que vas muy lento Ellos te van a ayudar mucho Mi compa Ellos me ayudaron a mi Así que mi compa Ahí está la información Así que mis compas Ya se las saben Mi compa Yo soy Tolby No tomo agua así Lo estoy diciendo por el video